Surcaron el cielo truquillano brindando un gran espectáculo que tuvo más de 120.000 espectadores. La Fuerza Aérea del Perú por primera vez realizó un festival aéreo deportivo fuera de su base y el escenario fue el Balneario Truquillano de Huanchaco, que vincló con un evento nunca antes visto en el marco del Festival Internacional de la Primavera. Que para nosotros, como les dije en una conferencia de prensa hace unos días, es un entrenamiento para las tripulaciones poder hacer este tipo de eventos. Ustedes tienen que saber que para ustedes es un espectáculo y para nosotros es un entrenamiento, tanto de la aviación militar como de la aviación civil. Es la edición número 23 de esta clase de actividades de la Fuerza Aérea y es la primera vez que llegan hasta la ciudad norteña. Para ello movilizaron a tropas de diferentes partes del país y un total de 400 miembros de la institución peruana. Dos aviones T-41 que dan instrucción básica a los pilotos. Luego ustedes han visto los helicópteros, tanto el VELOS-12 como el MI-17-1, los aviones A-37, que son aviones de alta velocidad, los KT-1, que han sido aviones adquiridos en copropiedad o cofabricación con Corea, los MIG-29, que son aeronaves que vuelan arriba de los dos MAC, o sea, dos veces la barrera del sonido. Desde muy temprano la orilla de Huanchaco lució colmada y cada cierto tiempo las unidades voladoras sorprendían a los asistentes. Jefe de informaciones de la Fuerza Aérea agradeció a Trujillo por formar parte de este gran día y hizo una invitación a los jóvenes a pertenecer a su representada. Y se van a dar cuenta que es una carrera muy posible y queremos que en nuestras filas haya gente trujillana, gente tan buena, tan loable, como es el pueblo de Trujillo. Sobrevolaron el cielo trujillano más de 10 aviones y quedó vigente la promesa por parte de la Fuerza Aérea del Perú de deleitarnos con más exhibiciones de lujo, como de las que fue partícipe la Primavera Trujillana en una de sus nuevas ediciones del festival. ¡Gracias!